La primera vez que vamos a cortar el caja de metal, luego tenemos que encontrar el tipo del caja de metal. Después de eso, vamos a preparar los brazos rotos usando nudos y bolsos. Finalmente, juntamos con el caja de metal y los brazos rotos. El siguiente paso que vamos a tomar es ponerlo en el caja de metal en cada uno de los brazos. En este momento, es muy importante rolar todos los brazos en la misma dirección. Finalmente, hacemos el colector delga. Para ello, debemos agarrar el fin del caja de metal para favorecer el contacto electrónico. Ahora, el caja de metal será terminado. Y luego, vamos a hacer la construcción del caja de metal. En el primer momento, preparamos los brazos rotos. Para preparar el estator, agarramos los magnetos a la misma altura que los brazos rotos. Vamos a practicar el par de metal. El motor de inductor será terminado. Ahora, vamos a hacer las el testeo funcional. El aspecto más importante de esta parte es la posibilidad de los brazos. Y al final prepararemos el circuito electrónico para el control motor. No te olvides en el canal y activar la campanita de los brazos. ¡Puedo ver a los problemas de la parte de la parte de la parte de la gente! ¡Estoy libre! Bueno, si estáis, vamos a hacer una españa sin recaída. Place en la cama a la semana. Si no nos dejamos de desagradar, Cuidado una vez más y ya no podemos motivos. Salva la cama a la puerta. Se lo IMMEDIATRIZ. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.